Empezó la campaña del desmalezado, ya a partir del 1 de octubre, donde el vecino tiene que tener la maleza menor a 30 centímetros para no cometer la infracción. El lote se debe desmalezar, tanto el lote como la vereda, porque hemos encontrado que mucha gente te desmaleza únicamente el lote y la vereda te la deja alta. Eso es un error, el lote sigue quedando en infracción, así que pedimos que limpien, que corten también la vereda. Se han colocado en varios lotes valios también carteles de probidos rojos residuos con el número de ordenanza y bueno, yo te voy a compartir las fotos para que vos veas que la gente tampoco hace caso al cartel. Entonces si vos te pones a sacar cuentas, es decir, ponemos. El servicio de recolección diferenciado, el servicio de recolección diaria de los húmedos, el descacharrado, el volumétrico. Invertimos en carteles, por ahí la gente no está pudiendo observar todos los recursos que el municipio destina para la correcta disposición de los residuos y los vecinos no los respetan. Con el tema del desmalezado, hay multas, ¿no es cierto? Exactamente, el tema del desmalezado funciona de la siguiente manera. Cuando el lote te excede los 30 centímetros, ya tenés el acta de infracción, que equivale a 50 litros de combustible premium y el municipio te emplaza en 72 horas que baja el corte. Si no lo corta este, el municipio lo realiza el corte y también te lo cobra. Entonces el vecino va a tener que pagar por un lado la multa y por otro lado el servicio de corte. Gracias. 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 Gracias.